Pero tenemos más información que compartir con usted. Y esta nota que voy a presentarle es una que nos interesa especialmente. Se trata de esa prueba que el Ministerio de Educación hace pasar a todos los estudiantes graduandos del sistema de diversificado, del ciclo de diversificado, pero también hace una prueba diagnóstica con estudiantes del tercero básico. En base a esa prueba puede establecerse qué colegios, qué institutos, qué centros educativos guatemaltecos tienen un mejor rendimiento de sus alumnos en matemáticas y en lectura comprensiva. Esa prueba del año pasado sirvió de base para que la revista Contra Poder realicara el ranking de los 25 mejores y peores colegios e institutos del área metropolitana. Veamos la información sobre la prueba que se ha pasado ya este año. El Ministerio de Educación continúa evaluando a los alumnos graduandos. Las evaluaciones se han realizado desde julio y se espera que la próxima semana finalice el proceso. Luego de esto iniciarán otras pruebas para comparar nuestro nivel académico con otros países. Bueno, tenemos más de 100.000 estudiantes tanto del nivel básico como del ciclo diversificado, pero estamos esperando evaluar aproximadamente a 207.000 del ciclo básico, porque es un censo, y 150.000 del ciclo diversificado. La evaluación de graduandos viene del proceso de aplicación de la prueba internacional, del tercer estudio regional comparativo y explicativo Terce, que inicia la semana del 26 de agosto. Estamos con esto dos semanas y después del 16 de septiembre ya iniciamos con la aplicación de la primaria nacional.